¡Hola! Soy un mono araña adorable y tal vez me quieras como mascota. ¡Espera! ¡Es una muy mala idea! Deberán sacarme ilegalmente de mi hogar salvaje con millones de otros animales para ser vendidos como mascota. Muchos sufriremos y moriremos en el proceso. Puede que tenga enfermedades que contagien a otros animales y a ti también. Y cuidar de mí es un compromiso a largo plazo muy desafiante. Entonces, si realmente me amas, me dejarás tranquilo.